bienvenidos a un nuevo capítulo de hablemos de bodas y hoy tenemos una invitada muy muy especial y ella es Heidi Schutt y es oficial de registro civil y el tema de hoy es muy interesante y estoy segura que tiene mucho contenido de valor para las novias porque vamos a hablar de las bodas civiles bienvenida Heidi muchas gracias Gabriela gracias por la invitación bueno la pregunta principal es qué es una boda civil matrimonio civil es el acto por el cual dos personas se unen ante la ley y ante la sociedad y debe ser realizada ante un oficial de registro civil este matrimonio civil si no me equivoco es el único reconocido por el estado verdad exactamente pero también existen las uniones libres que tienen los mismos requisitos pero no son reconocidas en algunos países las uniones libres entonces mucha gente opta por casarse por el matrimonio civil convencional digamos no optan por la unión libre pero también existen estas dos figuras que son legales en Bolivia acabas de tocar un tema que la verdad yo ni lo había considerado que es las uniones libres y yo creo que lo vamos a tocar al final para que vayamos desarrollando un poquito más de qué se trata Heidi qué requisitos necesita una novia para poder casarse por lo civil ya es muy sencillo si los novios son bolivianos es sencillo certificados de nacimiento de ambos que los pueden sacar en el mismo registro civil deben sacar un certificado de estado civil que se saca en el tribunal electoral en Ceres y en la Simón López y fotocopias de carnet de los novios y cada uno debe nombrar un testigo los cuatro deben estar empadronados en el padrón electoral biométrico eso es todo para el matrimonio civil entre bolivianos entre extranjeros los casos son tan particulares que es mejor verlos en la oficina con cada persona porque es bien complicado más o menos en general que necesitan una una un pantallazo te doy básicamente lo mismo pero deben estar apostillados en el país de origen y si no están apostillados deben llegar aquí a bolivia legalizarlos en su consulado legalizarlos en cancillería hacerlos traducir deben tener una visa eso es bien complicado hay que revisar cada caso particular ya tiene que ser una visa ya sea del residente a mercosur o si no la visa para matrimonio o sea pueden sacar una visa sólo para venir a casarse exacto hay una visa especial que se llama visa de objeto determinado que es para matrimonio tiene una duración de 30 días y bueno en esos 30 días deben hacer todos los papeles y realizar el matrimonio una vez que se casen acá por lo civil su matrimonio es legal en su país para esto obviamente hay leyes en cada país no te doy un ejemplo acá en bolivia si tú te casas en otro país lo que tienes que hacer acá es homologar tu matrimonio entonces yo me imagino que en la mayoría de los países es el mismo procedimiento que se casan aquí legalizan y homologan en su país para que tenga valor también allá he escuchado casos en los que alguien se casa en un país y se vuelve a casar en otro país esto también se puede hacer ahora es complicado antes tal vez podían hacerlo ahora es más complicado porque se pide el certificado de estado civil ya sea en tu país o en tu consulado entonces al querer sacar tú el certificado de estado civil de soltera si ya te has casado en otro lugar no va a salir de querer a ya no es tan fácil como antes no es tan fácil como antes ya es una traba para los bandidos que exacto bien buenísimo y haidi entre qué precios estamos hablando más o menos cuánto cuesta casarse por lo civil el precio está el segundo arancel es 401 bolivianos nada más solo eso ya sea para bodas extranjeras o para mí no hay un costo especial como siempre para los extranjeros es más caro todo porque hay que comprar valorados extras no para los extranjeros cuesta mil 498 bolivianos y hay algo que y es el tema que yo creo que más me preguntan por qué deben ir a casarse al registro civil porque hace tiempo hace años los oficiales del registro civil inclusive iban a la boda para oficial oficializar la boda y ahora porque no se puede es por la pandemia o por alguna ley en realidad es por un cambio de sistema no no es por la pandemia todo el mundo nos pregunta eso no es que tengamos miedo a exponernos ni nada de eso simplemente es que el sistema ha cambiado antes manejábamos libros físicos donde escribíamos a puño y letra ya ahora todo es virtual todo es por internet ya digital entonces este sistema eres se vio que estamos utilizando desde fines del año 2017 es un sistema que ya no necesita libros todo es online todo lo escaneamos es tiene un margen de error mínimo es un sistema mejor que funciona y para esto necesitamos obviamente una banda ancha de internet muy buena necesitamos el escáner la impresora todos los equipos que tenemos en la oficina y por este motivo no podemos trasladarnos a la casa o al salón ya no podemos hacerlos está prohibido no es que no queremos no está prohibido y también estamos nosotros sujetas al uso del sistema que nos provee el tribunal electoral que es un sistema con ingenieros que nos dan un soporte técnico entonces es por este motivo que se ha dispuesto a inclusive adoptar el mismo horario de atención del Ceresi central no que es en días horas y horas hábiles no es por ese motivo tenía tengo la curiosidad sí porque alguna vez sí he visto que van a oficializar al lugar pero no con los papeles sino simplemente representando que se han casado no esto se debe hacer todavía o no se debe hacer si he tenido conocimiento de lo que me estás diciendo se celebra la boda por ejemplo jueves o viernes en la oficina en el horario establecido todo bien y al día siguiente el sábado los oficiales sí tengo conocimiento de algunos que van a entregar los documentos se ir a entregar los documentos no 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 habría ningún problema digamos pero algunos creo que hacen una especie de simulacro esto no está permitido no hay que hacer eso está prohibido ya sería prácticamente ilegal claro si llegaran a hacer un simulacro es ilegal es una destitución inmediata del oficial del registro civil para hacer esto entonces qué soluciones has visto cuando los oficiales ya no pueden ir a oficializar una boda digamos cómo se casan si a veces muchos no se casan por la iglesia cómo demuestran una unión me ha sucedido varias veces que como tú dices se casan solamente por lo civil entonces después van a la iglesia algunos que se casan por la iglesia llegan al salón y claro no hay no hay nada la gente está acostumbrada somos gente de costumbre no de llegar y que esté el oficial en la mesita esperándolos entonces en estos casos y en particular en las bodas que sólo son civiles yo entiendo que ellos quieren obviamente que alguien dirija la ceremonia que se yo en el salón entonces como opción muchas novias han han hecho una especie de bendición en el salón no no necesariamente tiene que ser un párroco no puede ser no sé cualquier otra persona que los bendiga que les entregue sus documentos de forma simbólica pero no no un oficial de registro civil no otra persona ya sea el maestro de ceremonias o un pariente que tal vez sería más bonito más emotivo no para ellas hay ya que las bodas se tienen que hacer sí o sí en el registro civil cómo se han adaptado ustedes para poder llevarla a cabo bueno en realidad desde que hacemos las bodas solamente en oficina hacemos les damos prioridad obviamente a los novios no hay gente escribiendo al bebé al lado o gente sentada que no tiene nada que ver con los novios no para nada el momento de la ceremonia civil están los novios sus testigos y la familia no en un momento si de la cuarentena hemos restringido la entrada eso sí hemos sido unos dos o tres meses que no hemos permitido entrar a nadie más que a los novios y a los testigos no pero ahora estamos un poco más relajadas obviamente con las medidas de seguridad no novios testigos amigos y familia ingresan los que entren y bueno la verdad nos hemos tenido que adecuar a esta nueva normalidad que es y algo común no del día a día y bueno con cuidado con todos los cuidados necesarios lo estamos logrando y cómo hacen porque apenas termina de casarse y la gente por lo menos quiere decir unas palabras quiere sacarse una fotito como como se organizan ustedes se les permite tenemos un ambiente chiquitito en la oficina para para que se tomen unas fotos inclusive a veces los papás del novio de la novia quieren decir unas palabras que sé yo lo pueden hacer no hay ningún problema pero eso sí no pueden tomar bebidas alcohólicas ni no alcohólicas ni alimentos no en la oficina simplemente unas palabras unas fotitos les damos un tiempo obviamente no y luego ellos mismos ya se retiran a su a su evento he visto varias bodas ya he podido ser he podido estar en varias bodas y también he visto por ejemplo mucho en santa cruz y acá en cochabamba la evolución que han tenido los registros civiles no los ambientes el tener que abrir sus espacios dejar un espacio para los novios dan algunos detallitos digamos como son bodas he visto que muchas oficiales se preocupan porque el ambiente esté como bonito se vea algo agradable porque después de todo se están casando ahí sí evidentemente antes de la pandemia porque hay un antes y un después teníamos inclusive un mantelito florcitas que se yo porque se podía ahora tenemos todos esas mamparas de vidrio que nos cortan en la mesa entonces un poquito ahora por la pandemia no no estamos pudiendo digamos tener esas cosas toda la libertad exacto tenemos un espacio como te digo no en un costadito tenemos una mesita con flores que no para que ellos puedan sacarse fotos ahí y tengan un recuerdo bonito del registro civil que no sea sólo una oficina no pero es pero es difícil en la pandemia es difícil adecuar tu oficina a que esté bonita teniendo que guardar medidas de seguridad imagino que sí y ya pasando esta etapa todos vamos evolucionando y yo vi en algunos puntos en santa cruz que obviamente santa cruz es una ciudad más comercializada con más industria muchas de registro civil que innovan bastante alguna vez he visto aparte de la boda de registro plantean paquetes bueno esto era antes del del confinamiento no plantean paquetes y ponen en su paquete premium vestido nuevo inclusive yo me quedé así súper sorprendida o sea cómo nos adaptamos cómo vamos tratando de que las cosas vayan fluyendo de que las cosas no dejen de ser bonitos por más restricciones que haya no es increíble como las de cómo ha cambiado también todo este proceso de las bodas para los de registro civil si en eso tienes razón y hasta con un punto bien puntual o sea yo creo que depende más de cómo es cada persona en santa cruz son así no porque las chicas son más coquetas las mismas oficiales son coquetas son lindas y acá en cochabamba somos un poquito más serias y en la paz también claro la paz cochabamba no somos más altiplánica somos más serias no es verdad las balunas también pero algo algo que has tocado ahorita que se trata de innovar y de hacerlo más a tu estilo si se puede decir en mi caso digamos la boda civil que yo antes escuchaba antes de ser oficial cuando yo me casado inclusive era la parte legal y listo leían las leyes y listo en mi caso a mí me gusta leer unos pasajes de la biblia porque porque creo en dios y les doy la bendición a los novios del momento que hago la ceremonia civil y me gusta me gusta darle este toque no religioso no sino es un toque de de palabra de dios digamos a ellos porque y más aún si no van a tener la ceremonia religiosa entonces muchos me agradecen y están felices porque no van a tener la parte religiosa por no sé por los motivos que no han podido conseguir o no hay la familia o qué sé yo no entonces a la mayoría obviamente esto les les gusta y se sienten bendecidos y me parece digamos un aporte digamos bonito para ellos porque al final de cuentas la unión de dos personas es algo es un es una decisión muy muy importante y si no se van a casar por ninguna religión y si quieren casarse por por lo civil pues yo creo que siempre siempre deben estar buscando una oficial que lo haga bonito que lo haga formal pero que también pueda sentir empatía con los novios exacto si tienes razón en eso eso es lo que siento a veces con los novios no se sienten se sienten bien se sienten felices de que uno ha pensado en darles una bendición sin ser un padre digamos un curita no entonces me parece positivo ese aporte creo de parte de mi oficina con mi compañera hacemos lo mismo no combinan la parte formal la parte profesional con también la parte personal no la parte que ustedes quieren aportar no es obligatorio obviamente no es un requisito para que ellos las puedan casar pero es la empatía de como tú ya está casada sabes que es importante exacto la parte legal con la parte emocional espiritual exacto hay muchas personas que a veces dicen no el matrimonio civil es muy formal porque porque no se han casado antes no se ha casado en estos tiempos sólo tienen los recuerdos de lo que se casaron los papás con los padrinos claro que era todo más serio porque el casarse también es unir a hacer un nuevo hogar y qué mejor que estar con una bendición si no eso es verdad sentirte cómoda sobre todo no como en esta entrevista que me siento súper cómoda contigo por ejemplo me gustaría que nos cuentes cuando una pareja se quiere casar ellos pueden elegir el registro civil en el que se quieren casar o tiene que ser el de su casa el de su barrio no ellos son libres de escoger donde se quieren casar inclusive hay novios que viven en la paz que vienen hacen sus reservas en sus firmas hacen todo se van al trabajo y vuelven a la ceremonia porque aquí está la familia que se yo puede casarse en el registro civil que ellos escojan cuánto tiempo antes tienen que reservar la fecha de su boda más o menos bueno pueden hacer la reserva con el tiempo que deseen en realidad pero hay que hacer un registro y este registro se hace unos 10 días hábiles antes entonces deben estar no deben estar aquí en cochabamba deben estar en los testigos todos el mismo día una vez que se hace el registro ya pueden viajar que se yo ya los 10 días hábiles ya se casa allá súper eso es importante importante no es como me quiero casar ahora y ahora voy a me caso a no 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 eso no funciona con un plazo legal mínimo cinco días de registro más la boda más el día de las firmas son 7 días hábiles es lo mínimo siete días hábiles y lo máximo son 15 días hábiles a ya tampoco puede pasarse del plazo no pueden hacer el registro más de 15 días antes no puede no se puede ya súper súper cuál es la edad en la que uno se puede casar 18 años cumplidos tienes que ser mayor de edad y estar empadronado del padrón biométrico ahora sí vamos a tocar este tema que un principio me dejó así con la pregunta y la verdad no estoy muy enterada que son las uniones libres ya las uniones libres tienen mucha relación con el matrimonio no es lo mismo no surte digamos los mismos efectos en todos sentidos si surten los mismos efectos legales en cuanto a los hijos no pero es más se aplica más en parejas que ya conviven mucho tiempo entonces si tú haces tu unión libre hoy el día de hoy y hay un momento en que se les pregunta desde cuándo conviven entonces tú me dices desde el 10 de febrero del 2000 los convives hace 21 años entonces esto quiere decir que hace 21 años se han comprado una casa un auto no sé qué bienes más habrán adquirido entonces todos estos bienes son de los dos cosa que no ocurre con el matrimonio no cuando tengo te casas al día siguiente recién empiezan a surtir los efectos legales de patrimonio de los dos en el caso de la unión libre es más aconsejable para las parejas que ya conviven mucho tiempo y obviamente si tienen hijos con más razón pero la única parte negativa digamos de esto es que no es reconocida en muchos países como el matrimonio que es reconocido en todo el mundo y la pregunta del millón se puede uno casar en bolivia por bienes separados si se puede tienen que hacer un documento previo en notaría de fe pública y el momento de hacer el registro en el registro civil llevan el poder perdón el documento y nosotros lo adjuntamos al legajo se puede y esto significa que de aquí en un futuro el patrimonio de cada uno no se mezcla con el con el de la pareja bueno la ley boliviana establece de que los cuando uno se casa aquí en bolivia los bienes son comunes entonces si tú te casas y quieres separación de bienes cada que se con cada vez que se compren algo ya sea una casa un auto no sé algún algún bien sujeto al registro deben llevar este documento oh ya 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 cada bien exacto llevan el documento y la notaria que hace el trámite debe debe también adjuntarlo a su trámite para que se vea que es tuyo no de tu esposo qué es obligatorio y qué no es obligatorio en la boda civil bueno en realidad lo obligatorio es hacer el registro la semana anterior al matrimonio con los requisitos que se les pide eso es lo único obligatorio y obviamente el día de la boda deben estar presentes no pueden faltar no tienen que llevar ningún documento nada es obligatorio el día de la ceremonia nada es obligatorio simplemente decir sí fuerte que todos los escuchen y me preguntabas de los aritos normalmente se ponen los aritos bendecidos por el padre ya sea en la iglesia en el salón en la casa donde vayan a hacer la ceremonia religiosa pero ahora estamos viendo muchos matrimonios civiles nada más más ahora por el coronavirus que no quieren hacer fiesta entonces se casan por los civiles en la oficina y si llevan los aritos y yo para que no se pongan y sea una cosa así muy seria porque la parte legal es seria entonces lo que hago es decirles a ellos que se digan algunas palabras entonces dan unos votos a veces preparados a veces ese momento les sale del corazón y es una parte bonita es una parte bonita espiritual dentro de una oficina que viene a ser seria es algo bonito que se les da la oportunidad a ellos que no es obligatorio de hecho el hacer sus votos pero es un plus extra porque igual solamente se están casando por lo civil y la verdad es que en esta época muchísimas bodas la mayoría solamente se está casando por lo civil porque igual no da para más y tener los votos pues está genial si eso les digo que si quieren preparar algunos no se preparan simplemente lo dicen y bueno es como una tradición tener el anillo en el dedo es algo lindo te hace recuerdo a tu esposo cuando no estás con él y hablando sobre eso ¿qué obligaciones y qué derechos te da una boda civil? un derecho a llevar el apellido del esposo no mentira ah si si ese tema el tema del apellido todavía sigue siendo bueno no sé si alguna vez ha sido obligatorio llevar el apellido del esposo no para nada en realidad nunca ha sido obligatorio en los certificados tanto de nacimiento matrimonio y defunción la persona tiene los nombres y los apellidos con los que nació paterno y materno claro que hay muchas personas que deciden cambiarlo en su carnet pero eso ya es por algo no sé porque quieren llevar el apellido del esposo no es obligatorio para nada ¿y el novio también puede llevar el apellido de la esposa? no o sea el de solo novio solo la mujer puede decidir llevar el apellido del esposo con el de por delante no, no, el esposo no no puede ya rayos entonces hemos visto ya todo lo que es necesario para que una pareja se pueda casar por lo civil y me gustaría que nos puedas contar alguna anécdota de esas que nunca te olvidas con todos estos años que has visto boda tras boda y que tal vez pueda dar algún consejo a las novias no sé porque de los errores se aprenden o de las anécdotas también podemos rescatar cosas sí, no, eso es verdad hay algo que sucede que es recurrente bueno yo entiendo que las novias están antes de casarse que las flores, que la comida, que mi vestido y están preocupadas por esas cosas que obviamente son súper importantes igual y van a la oficina por ejemplo un miércoles y me dicen nos hemos olvidado de venir nos estamos casando el sábado por favor obviamente no pueden casarse porque ya no tienen el plazo entonces obviamente han pensado en todo menos en la parte legal o sea van a hacer la fiesta van a comer rico van a tener todo pero no van a estar casados no, entonces eso es bien importante tomar en cuenta claro que hay novias y novios también que van un año antes o seis meses antes a reservar para que se les reserve el día y la hora que ellos quieren en todo caso digamos está obviamente con mucho tiempo de anticipación pero está bien también así ellos se aseguran de que ese día la persona que ellos quieren que celebre su matrimonio va a estar presente y así pueden ya también ver lo de la iglesia lo de la comida, todas sus cosas que no son secundarias obviamente no son secundarias pero tienen que ver primero la parte civil para no quedarse sin el matrimonio claro se están comiendo el banquete antes de firmar digamos exacto y nos da pena nos da pena no poder hacerlo por más que nos rueguen por favor no se puede hay que ponerle entonces mucho énfasis en este punto de tú reservas tu fecha de boda tiene que ser mínimo siete días máximo quince máximo quince tienes el día ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce y quince exacto para casar tienes ocho días de reserva para que puedas confirmar la fecha de tu boda y casarte ¿verdad? perfecto es que yo nunca lo hubiera imaginado si no me hubieras contado esa parte yo te prometo creí que era llegar y casarse así como en las películas como en Las Vegas ajá no hay un plazo que esté estipulado en el código civil entonces no se puede ¿cuántas veces una persona se puede casar? yo creo que no es necesario te puedes casar cien veces antes había una prohibición para nosotras las mujeres no te podías casar a menos que pasen años después de tu divorcio a ver o de tu viudez por el asunto de los embarazos ¿qué tontería? ahora te divorcias te puedes casar al día siguiente vas a reservas y te casas Heidi con este nuevo sistema ¿hay algún algo en contra digamos algo que tienen que tomar en cuenta los novios? sí al ser un sistema en red en línea tiene que ser puntual ¿no? tanto para el registro del matrimonio como para la celebración del matrimonio porque el sistema ahora computa hasta los segundos entonces tienen que ser puntuales obviamente se entiende que hay algún percance unos minutos no es que vamos a ser tan antes pero tienen que ser puntuales porque además termina una ceremonia y empieza otra y empieza otra normalmente los viernes es el día más cotizado entonces hay hartos matrimonios ¿no? y si los novios llegan tarde van a perjudicar a los siguientes ¿no? entonces por este motivo tienen que ser puntuales super puntuales ¿y qué pasa si se pasan la hora? ¿tendrían que reprogramar? sí por ejemplo si llegan media hora tarde ya tenemos otro matrimonio o qué sé yo hay que hacer un acta de explicando los motivos ¿no? del atraso tiene que ser realmente un motivo válido no es que no conseguiste taxi tiene que ser un motivo válido de que te hayan pedido llegar a tiempo ¿no? se puede modificar esto por unos días se puede pero es más complicado y en efecto es mejor que no así que hay que tener puntuales novias sí y ya lo decíamos en otro video si tu maquillaje digamos es a las 10 mejor lo recorres una hora antes y te maquillas a las 9 o dos o dos horas antes para que seas tranquila ¿no? ajá yo que soy casada ¿no? uno tiene que estar yo creo que a las 8 ya lista almidonada y compuesta y hermosa para que te cases al mediodía en serio sí es mejor para que no te estreses sobre todo es verdad de que todo salga bien ¿no? Heidi ahora tú ¿cuántos años de casada ya tienes? nueve años me gustaría saber ya con tu experiencia como te casaste ya hace años ¿qué cambiarías si pudieras de tu boda? ¿de la boda civil o te refieres a todo? a la fiesta y después de todo ajá tal vez estar menos estresada sí y eso que no estaba tan estresada yo no suelo ser una persona estresada pero quieras o no ¿no? te pones nerviosita de que va a llover o no va a llover o la comida va a estar rica va a estar caliente al final al final son cosas que no están en tus manos tú no puedes cambiarlo y si has contratado a alguien que sirva la comida alguien que se ocupe de la música entonces despreocúpate ya tranquila entonces yo creo que eso cambiaría un poquito estaba un poco estresada me acuerdo que no quería ni fotos porque estaba no quiero nada pues estaba nerviosa quería que todo salga perfecto esa partecita cambiaría estaría más relajada me tomaría un vinito y la pasaría más tranquila super ¿quieres dar tal vez algún consejo? algún tip anécdota más los vestidos contame algunas cosas no sé sobre los vestidos ahora que se están casando solo por lo civil imagino que hay más novias con vestidos así de de boda digamos sí evidentemente todas las novias van bellas todas van hermosas algunas con vestidos súper elegantes súper lindas porque de ahí se van a la iglesia otras novias vienen con unos vestidos más sencillos igualmente hermosas inclusive hay casos en que se ha puesto jean y se ha puesto una polera igual digamos el novio y la novia y tenían dos niños y los abuelos todos con la misma polera entonces ella es súper genial sí cada quien a su estilo ¿no? otros otros vienen más informales otras novias vienen de rojo con una moña o sea todas las novias son lindas en su estilo y como es el matrimonio civil es más versátil no tienes que estar necesariamente de blanco ¿no es cierto? entonces pueden venir inclusive algunas han venido con un traje sastre muy lindo algunas son mayores o están segundo o tercer matrimonio a veces y también se las ve hermosas más serias hemos visto de todo pero todas son bellas la rienda suerte a la creatividad exacto es una buena opción en la boda civil poder usar esa ropa que tal vez no sé es fuera de lo común como tú has dicho jeans inclusive poleras vestidos rojos o sea no es obligatorio ni no hay presión para usar un solo tipo de vestimenta no para nada o sea obviamente es un acto formal que uno espera que así como la oficial está vestida formalmente uno espera que los novios también lo hagan pero muy rara vez han ido como te digo con jean y una polera así nomás no a menos que este caso que te cuento que se hicieron poleras especiales para la ocasión que fue súper lindo no muy bien original y cuéntame cuál ha sido la pareja más tierna que has visto casándose uff son varias la verdad o sea hay parejas de todo hay parejas serias que tal vez están tímidas o están nerviosas que miran al piso y no sabes qué están pensando otros te miran y lloran y te hacen llorar a mí me hacen llorar a veces o dan sus votos y no los conoces tú en realidad o sea los has conocido en este tiempo del proceso que ha llevado a ser la ceremonia civil pero son tan emotivos a veces y ves tú sientes el amor entre ellos y te hacen llorar de verdad yo he derramado algunas lágrimas en varios matrimonios qué bonito yo vi alguna vez una pareja de dos personas súper 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 mayores y los dos re hermosos que por cosas del destino bueno los dos habían quedado solteros viudos creo pero tenían una mirada tan hermosa o sea podrías pensar que eran dos adolescentes enamorados es que el amor no tiene edad realmente y se casaban ahí con un velito chiquitito un vestido bastante minimalista y el señor igual hermoso ya con oxígeno pero eran tan mayores y se veían tan tiernos tan hermosos que la verdad cuando tú dices estas bodas civiles y el amor pues pueden dar rienda suelta muchísimas cosas podemos ver muchos el hecho de que por ejemplo alguien esté muy mayor no quiere decir que no puede casarse siempre siempre hay una nueva oportunidad uno puede decidir uno puede elegir y pues aquí estamos contigo para que nos puedas ayudar a todas esas personas que quieren casarse que quieren formalizar una relación muchísimas 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 gracias Heidi por estar acá por responder nuestras dudas por haber despejado mis dudas que como videógrafa de bodas igual no tengo idea a veces de lo que está pasando no veo qué es lo que o cuál ha sido el proceso detrás de ese matrimonio ¿no? claro es verdad uno no tiene que saberlo todo yo tampoco sé mucho de fotografía o sea que está bien super entonces muchísimas gracias igual igual si ustedes tienen dudas o tienen consultas o curiosidades yo la comprometo a Heidi para que pueda responder aquí abajo en los comentarios ¿no? y imagino o si tienen anécdotas claro claro que sí con todo gusto muchas gracias Heidi por estar acá por haberme respondido sin ni siquiera haberme conocido nos estamos conociendo por primera vez estamos hablando tenemos la oportunidad y seguramente que nos vamos a estar chocando en varias bodas por ahí claro pues claro que sí gracias a ti Gabriela más bien y bueno espero haber suelto las dudas de algunas novias que nos van a ver y bueno para programar sus bodas con más tranquilidad menos estrés ya saben lo que necesitan así que si están organizando su boda háganlo con todas las ganas tómense su tiempo organizense como dice Heidi y nos vemos el próximo video si quieren ver los videos sobre las bodas católicas o cómo se están haciendo las bodas en tiempos de pandemia pueden ver estos videos que los vamos a dejar por acá igual todas las redes sociales de Heidi están en la descripción y las nuestras también si te ha gustado pon el like suscríbete para ver más contenido de valor y pues nos vemos la próxima chao 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 chao